Hola, bienvenidos una vez más a cultura y entretenimiento. Les contamos que se vivió una nueva etapa de eliminación en Talento San Gil Plaza. El próximo sábado se presentarán todos los participantes por un cupo a la semifinal del concurso. Ven y aprovecha las ofertas de nuestro aniversario Claro. Lleva tu celular y págalo en 6 o 12 meses sin cuota inicial, activándote nuestros planes con minutos ilimitados. Además, precios especiales para reposición de equipo con tu plan pospago. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos datos móviles en línea. Distribuidor autorizado de Claro. El día sábado, en horas de la tarde, se llevó a cabo una nueva gara del concurso de canto Talento San Gil Plaza. Esta vez fue la tercera que los participantes mostraron sus dotes para la interpretación de temas musicales. Artistas de la categoría Aficionados y Profesionales brillaron al compás de las notas musicales. Aquí algunas de las presentaciones. En parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Y como un ángel cuidarás de mí, cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, que el mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para vuelo, sé que no voy a caer. No. Abo forced. Jamás te di que mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Déjala llorar mi negro, déjala llorando Déjala llorar moreno, que eso le conviene Porque si hay buena caramba, algo dice bien Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú me hicieras tanto porque a la vuelta te hiciste Los invitados de la tarde fueron los hermanos Pedraza del Socorro Santander Quienes interpretaron varios temas musicales imponiéndole su propio estilo Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas A la ventana, a la ventana, hay a la ventana marroncita Siete participantes de las categorías profesionales y aficionados Fueron elegidos para continuar en el concurso Y serán escuchados próximamente No se pierda el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde Una nueva gala de este concurso de canto que ya está próximo a finalizar Recuerden que ustedes pueden seguir la transmisión en vivo y en directo A través del canal 13 de Cablemío Tele San Gil Y a través del fanpage del Centro Comercial San Gil Plaza Nos vemos hasta mañana